Que tenía un tumbo, como del tamaño de una pelota de golf, aquí en mi tiroides. Agradecida, primero con Dios, pero con las manos que hicieron esto posible también. Pues fue un momento difícil, entonces sí, sí tuve de... Mariana Ceoane reapareció en sus redes sociales aproximadamente una semana después de su cirugía para compartir información sobre su estado de salud. Y es que a finales del mes de noviembre, encendió las alarmas al publicar una fotografía desde la camilla de un hospital con un collarín. En ese momento la cantante no compartió su estado de salud y solo pidió oraciones, pero ahora que ya está recuperada, abrió su corazón con sus fans. Me detectaron desde marzo que tenía un tumbo de 3.3. Contó que en marzo del 2020 su equipo médico le detectó un tumbo del lado izquierdo de la tiroides que ponía en riesgo sus cuerdas bucales. Como del tamaño de una pelota de golf, aquí en mi tiroides, el lado izquierdo. Según explicó, este medía aproximadamente 3.3 centímetros, similar al tamaño de una pelota de golf. La cantante dejó entrever que la operación habría sido todo un éxito, pues como lo pudimos ver y escuchar en este video, ella ya puede hablar y pronto volverá a cantar en los escenarios. Asimismo, Mariana C. Oane extendió un agradecimiento al equipo médico que la atendió por cuidarla en todo momento, al igual que a sus familiares que estuvieron al pendiente de su situación. Esto tiene que ver, chacra de la garganta, con cosas que me guardé, que no dije. Aunque no quiso profundizar en el proceso que tuvo hasta tener esta intervención quirúrgica, ella se mostró feliz porque su recuperación va viento en popa y pronto podrá retomar su carrera como cantante. Se juntó todo y a la vez también hubo como una limpieza alrededor de mí, de amistades. Y es que Alma comentó que ella más pronto de lo que esperaba volverá a los escenarios. Ella descansará solamente el mes de diciembre, pero comentó que a partir de enero del 2023 nuevamente estará presentándose iluminando a su público. Pero aquí estoy con muchas ganas de saludarlos. Bueno, voy a estar más pronto de lo que yo pensaba. La mexicana de 46 años de edad confesó que estuvo en gran depresión por muchos meses, no solo por el tumor, sino también porque se vio en la necesidad de abandonar un proyecto de conducción en Telemundo. Esto debido a que dio positivo a la enfermedad mundial. Que sí van a haber momentos siempre muy difíciles en la vida y uno tiene que tener la mejor actitud. Comentó que sus recientes experiencias contribuyeron para que prestara más atención en ella misma y aprendió a valorarse. También agradeció a sus colegas Sebastián Rulli y Juan Soler por procurarla. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.